Que te queda bien la barrita, Darío, ¿eh? Ah, muchas gracias, Paco. ¿Cómo estás, Darío, para el Enduro del Verano? No, la verdad que bien, contento. Ayer hice una buena carrera en el Supercross. Así que ahora disfrutando de este día, por suerte paró y llové. Voy a esperar para salir a ver cómo está la pista grande. Sí, Darío, cambiaste de equipo. ¿Qué se siente esta nueva responsabilidad de representar a Suzuki, este nuevo proyecto de la marca? No, la verdad que estoy muy contento. La verdad que me siento muy a gusto con la moto y con el equipo. Siento un apoyo muy grande. Son gente muy buena y confían en lo que sea. Así que pusieron todas las pilas. Agradecerle a Leandro Dembe, a todo Suzuki, a Claudio Locata, que también confió en mí. Así que, como te dije, ayer disfrutamos el Supercross. Tuvimos un par de inconvenientes, pero pudimos estar en el podio. Esperemos hoy salir y reconocer la pista y sentirnos. Che, Darío, ¿crees que se le puede ganar a los franceses en la hora y media de carrera? Sí, yo creo que sí, se le puede ganar. Estuvimos entrenando mucho, no son de ningún otro planeta, son de acá. Es cuestión de hacer una carrera estratégica y salir a fondo de la primera a la última vuelta. Bueno, escúchame, ¿qué planes tenés para el resto del año? Y para el resto del año vamos a tratar de seguir en contacto con el mundial. Vamos a ver si seguimos participando en algunas carreras del MX3. Vamos a hacer los campeonatos de Buenos Aires y seguramente las 6 coronas que también van a organizar. Bueno, Darío, mucha suerte para mañana. Y bueno, la verdad que lo de ayer fue lo que hicieron vos y Demián. Fue muy emocionante. Descendieron los colores de nuestro motocross a pleno. Así que, bueno, te quería felicitar por eso. Bueno, nada, gracias a vos, Pato. Y bueno, esperemos que hoy salga todo bien. Muchísimas gracias. Gracias.